Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Llegó el momento De hacer tu la aclaración Me dijo mi padre un día Con mis sueños juveniles No le puse atención Los golpes y sufrimientos Que nos da siempre la vida Lograron ser la respuesta A tan sabia aclaración Pero que ahora es el tiempo Llegó el momento De hacer tu la decisión Hoy yo te canto a ti hispano Y en mi canto va la llave Que abrirá tu corazón No canto a dichos ni penas El canto es alma de pueblo Recuerda que como pueblo Debes estar en acción Ya va llegando la hora En que debes evitar Los vicios, la vida fácil Que te da la sociedad Toma conciencia mi hermano No dejes que te la mate Son cosas superficiales Con eso no estás en nada Pero que ahora es el tiempo Llegó el momento Por eso es mi canción El tiempo es solo un instante Lo que te digo es pasado Y el futuro ya llegó Toma conciencia mi hermano Estudia, trabaja, actúa Recuerda que en tus manos Solo está la salvación Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Los golpes y sufrimiento Que nos da siempre la vida Lograron ser la respuesta A tan sabia aclaración Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Ahora es el tiempo Mi hermano llegó el momento Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Y en mi canto va la llave Que abrirá tu corazón Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación El canto es el alma del pueblo Recuerda que como pueblo Debes estar en acción Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Pero que no, no, no No la vas a pasar pagueando Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Queridos sobrinos Escuchen este consejo Que le da el tío más bien Ya va llegando la hora En que debes evitar los vicios Estudia, trabaja, actúa Es la vida fácil Que te da esta sociedad Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Recuerda que en tus manos Solo está la salvación Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Esa es nuestra salvación El tiempo te lo dirá Que lo que digo es la verdad Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Estudia, trabaja y lucha Por un futuro mejor Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Estudia, trabaja, actúa El tiempo es solo un instante Lo que te digo es el pasado Y el futuro ya llegó Toma conciencia, mi hermano Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación En los tiempos en que vivimos Si progresamos, se vive mejor Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación Aplícate el mensaje Que les diga la canción Estudia, trabaja, actúa Esa es nuestra salvación